Chiquitines, gracias. Gracias por todo el apoyo que le dan al canal. La verdad es que sus comentarios, sus likes y cada uno de ustedes que se suscribe a diario al canal me hacen muy feliz. Hago este video para agradecerles por el apoyo que le dieron a mi línea de juguetes de Pin y Pon Action el año pasado. La de dinosaurios, el bosque, exploraciones. Y en este video, chiquitines, vamos a hacer una épica celebración. Ustedes se preguntarán, Dariel, ¿por qué una épica celebración en este video? Y yo les digo que... ¡Estamos en fiesta! ¡Fiesta! 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 ¡Woohoo! Dariel, ¿por qué estamos de fiesta? Ustedes estarán preguntando. Y yo les digo que... ¡Por qué tenemos una nueva línea de juguetes! Muchas gracias, chiquitines, por todo el apoyo que le dieron a mi línea de juguetes pasada. Porque sin ustedes, este sueño no pudo haberse hecho realidad. ¿Les parece bien si vemos toda nuestra línea de juguetes nueva? La temática de mis juguetes este año es... ¡Redobles tambores, por favor! ¡Pirota! ¡Arf! ¡Caminarán por la tabla, bucaneros! Tenemos cuatro sets en total El set de la barca de Dariel punto S Que tiene un tiburón mordelón y unas pirañas aprientas ¡Nya, nya, 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 nya! Tenemos el set del cañón pirata Dikiduki Que tiene a Dikiduki Dariel Una Dikiduki amiguita El cobre del tesoro Un pájaro calavera malvado Y el cañón pirata Dikiduki De este lado tenemos el set de la lancha de Dante y Blacky Con su... Y el set más grande de todos El set de la isla calavera Que tiene un cocodrilo mordelón ¡Arr! También tiene una Dikiduki amiguita sirenita A Dikiduki Dariel y el señor esqueleto ¿Les parece bien si empezamos a abrirlos? ¡Vale! Empecemos con el set de Dariel Punto Exe, ¿vale? Abrimos la cajita Y... ¡Sacamos las piezas! Lo primero que podemos ver aquí es el instructivo Con las pegatinas ¡Una de mis partes favoritas! De este lado tenemos las piezas del barco Aquí tenemos la lancha Pero ¡Oh my God! Hay que cortar una cinta Y... ¡Tarán! Ahora vamos a liberar a Dariel Punto Exe, calavera ¡Oh my God! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me apoderaré de su tesoro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No podrán contra mí! ¡Arr! Ahora saquemos a las pirañas mordelonas Ahora sal pirañita ¡Ah! ¡Pero no te comas mi dedo! Piraña mal Piraña mal No mueres Nuestras pirañas y Dariel Punto Exe Oye, las pirañas podrían ser ¿Equipo de Dariel Punto Exe ¿Serían su tripulación? ¡Mmm! ¡Buena pregunta! ¿O las pirañas se comerían a Dariel Punto Exe? ¡Añayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayam! Vamos a armar la balsa Aquí tenemos las pegatinas La vela de Kiduki ¡Oh my God! Es una vela con la carita de Kiduki chiquitines, esta balsa tiene un compartimento secreto donde podemos guardar nuestro tesoro ¿eh? y el tesoro vamos a sacar el tesoro aquí están todas las piezas, ¡oh! y el tiburón ¡ay! 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 el tiburón se comió algo ¡tiburón! ¡escupe eso! ¡oh my god! el tiburón se había comido una mano o un pie ¿de picos? ¿una bola de picos? ¡oh! ¡chiquitines! los piratas que tienen piezas, por ejemplo Daniel.exe, tiene una pata de hueso le puedes cambiar esta pata con esta bola de picos vamos a poner el tesoro vamos a ponerle una mano de garfio las monedas un collar de oro una bebida dorada ¡oh! ¡veneno! un catalejo de oro una cuchilla y una espada grande de oro ¡oh! Daniel.exe sí que es un buen ladrón ¿eh? roba puras cosas finas de oro finos señores ahora vamos a armar la vela ¡hola cachochis! ¡caos! ¿tú también estás emocionado por mi nueva línea de juguetes? esto es épico ¿verdad? debemos de poner esta parte de aquí justa y exactamente así en los extremos de los troncos largos van los cráneos esto sí que hace ver esta balsa tenebrosa no querría encontrármela navegando por el mar ¿eh? ¿cómo vamos a conducir la balsa si no tenemos un timón? vamos a armar la bandera esto aquí chiquitines los sets de Diki Duki Dail y Pin y Pon Action tienen muchas piezas que puedes pedir ayuda a tus papis para que te ayuden a ponerlas por ejemplo estas piezas chiquitas de aquí son fáciles de colocar pero si quieres puedes pedirle ayuda a un adulto oh my god ahí está la bandera de Diki Duki ahora la ponemos sobre este palo de aquí ahora le ponemos esta parte de aquí roja en la parte en la parte superior ¡listo! ¡está épico! oh my god ahora vamos a decorar esta banderita ahora vamos a ponerla en la punta ¿cómo se va a defender Dari el punto exe de otros barcos que quieran robarle su preciado tesoro dorado con una buena resortera ponemos esto aquí las calaveras no son solo de decoración también son proyectiles oh my god esto sí que sirve para defender tu tesoro de los demás piratas ahora vamos a poner pegatinas tenemos cuatro pegatinas las dos de la banderita y dos que van en el compartimento secreto en la tapa vamos a poner el mapa y en la parte de adentro vamos a poner donde está la espada el mapa una lagartija una brújula y monedas tan 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 ¡Arr! ¡Oh chiquitiles! el tiburón mordelón ¡Arr! ¡Arr! se quiere comer a Dariel.exe estamos bajo ataque un tiburón nos está tratando de comer ¡Arr! ¡Arr! al parecer el tiburón no puede contra Dariel.exe pero ha quemado a su ejército de pirañas ¡Arr! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja mi gorrito! ¡Ah! ¡Oh no! ¡El tiburón se ha enojado con las pirañas! ¡Y no las quiere ver más! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿El tiburón se comió a una de las pirañas? ¿Qué? ¡Ese tiburón sí que es salvaje! ¡Lo mejor será agarrar una de mis armas y defenderme contra él! ¡Ah! ¡Chiquitines! ¡Me acabo de dar cuenta de algo! En el mapa de Dariel.exe está marcada una X. En la X está la carita de Kiduki. ¡Ah! ¡Dariel.exe me está buscando! ¡Oh no, chiquitines! ¡Debemos de defendernos! ¿Les parece bien si para defendernos de Dariel.exe abrimos el cañón de Kiduki? ¡Vale! ¡Ahora saquemos las piezas! Viene dividido en varias secciones. Primero armemos el cañón. Estos pequeños como tipo tubitos que tiene el cañón los debemos de introducir en estos hoyitos de aquí. Podemos apuntar hacia arriba y hacia el frente. ¡Arriba! ¡Enfrente! ¡Arriba! ¡Enfrente! Ya vieron que el que dispara es una calavera y cuando disparamos la calavera se hace para atrás. ¡Ah! ¡Probamos el cañón, chiquitines! ¡Vale, vale! ¡Aquí está la balita! ¡Con el tesoro y el pájaro calavera! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Oh my God! ¡Este cañón sí que es poderoso! Algo que me gusta mucho de esta calavera es que le podemos quitar las manitas del cañón y le podemos poner, por ejemplo, una espada. Y así se puede defender ella sola. O también para que active el cañón le podemos poner una antorcha y de esta forma enciende la mecha. ¡Ahora sí! ¡Prepárense porque voy a lanzar mi gran bala de cañón! ¡Oh! ¿Podemos atacar al pajarraco? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pumba! 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 Y de vuestro calavera no se llevará nuestro tesoro! ¡Cierto! ¡Nuestro tesoro! Tenemos una bolsa de oro, un pie de ancla, un collar de oro, cuchillas de oro y plata, una mano de picos, un veneno de plata y un doblón de oro! Ahora vamos a abrir a la Dikiduki Amiguita. ¡Oh, qué cuquichuli! La Dikiduki Amiguita tiene un pañuelo pirata, unas botas de calavera, una camisa pirata con un gran collar de oro y su espada pirata. En la carita del frente tiene un parche pirata y está feliz. Vamos a descubrir cómo es su carita de atrás. Y del otro lado no tiene el parche, pero sí tiene una cortada en la mejilla y está sonriendo. ¡Está súper cuquichuli! ¡Oh, no! ¡No puede ser! La tripulación de Dariel está creciendo. Ahora tiene una Dikiduki Amiguita. ¡Ah! ¡Yo no me puedo quedar así! Piensa, Dariel.exe. ¡Piensa! Me haré pasar por uno de ellos y así me aceptarán en su tripulación. ¡Y los podré atacar desde adentro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ese es el mejor plan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Soy como un Dariel cualquiera! ¡Ay, espera! ¡Mi voz! ¡Debo de disimular un poco! ¡Oh, ok! ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Está mucho mejor mi voz! Ahora voy a entrar en su tripulación y me voy a robar todo su oro. ¡Es el plan perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué eras tú? Oye, ¿te pintaste el cabello? Mmm, luces un poco diferente. ¡Momento, momento, momento! ¿Eh? ¡Impostor! ¿Qué? 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 ¿Dos Dariels? ¿Qué? ¡Eh, eh, no! ¿De qué hablas? ¡Ah, de qué hablas! No, no, no. Yo soy el Dariel original. ¿Cómo le vas a creer a este impostor? ¡Tú me resultas familiar! ¡Ese traje de huesos! ¡Esa pata esquelética! ¡Tú eres Dariel punto ex! ¡Ah, está bien! ¡Me atraparon! ¡Planeaba robarles todo su oro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y así poder ser el Dariel más rico de todo el mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No nos podrás robar nuestro oro esta vez, Dariel punto ex! ¡Porque tenemos un épico cañón! ¡Ah, qué! ¡No! ¡Ah, retirada! ¡Retirada! ¡Llega ya! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hay que tener mucho cuidado con los impostores! ¿Impostores? ¡Hm! ¿Cómo podremos hacer que no se lleven nuestras cosas? ¡Hay que marcarlas con el gorrito de Kiduki! ¡Con la carita de Kiduki! ¿Vale? Para marcar que es nuestro y que no se lo roben. ¡Vamos a poner las pegatinas! ¡Vamos a ponerle a Dariel el collar de oro! ¡Y una espada! ¡Y a la de Kiduki amiguita vamos a ponerle una hebilla y su bolso! ¡En los costados del cofre van las caritas de Kiduki! ¡Y ahora vamos con las pegatinas del cañón! ¡Y ahora vamos con las pegatinas del cañón! ¡La carita de Kiduki por el frente! ¡Ahora sí! ¡Hemos marcado todas nuestras pertenencias! ¡Bien! Ya nadie nos robará. ¡Je, je, je! ¡Con que Dagger tiene una tripulación, eh! ¡Yo también voy a tener la mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no, chiquitines! Dagger.exe está buscando una tripulación. Creo que Dante y Blacky serían la tripulación perfecta. Dante sería un muy buen ayudante. Pero Blacky, no lo sé. ¿Los abrimos? ¡Los abrimos! Y sacamos las piezas. Vamos primero a abrir el bote. Esta es más como una lancha, chiquitines. Una lancha de remos. Y de este lado están los remos. Que los viene cuidando el... Le ponemos sus remos. Y así van a poder navegar. Nuestra lancha necesita como protegerse. Vamos a armar el cañón. Y ahora... ¡Oh, my God! También tenemos una banderita. Vamos a ponerle las pegatinas. Ahora ponemos la banderita a un lado de la lancha. En la parte de atrás es para guardar todos nuestros tesoros. Pero aquí adentro va otra pegatina. Ahora podemos guardar una munición, el catalejo, las monedas, la bola de picos, el ancla, la mano de Garfio... Y cerramos. Vamos a cargar el cañón. ¡Espera! ¿Quién se va a defender si no hay nadie en la lancha? ¡Ah! ¡Black y Dante! ¡Vamos a liberar los chiquitines! Blacky viene con... Una pata de hueso dorada. Un elegante traje de pirata negro. Una mano de cangrejo. Y una pistola. Blacky sí que se ve poderoso, ¿eh? Mmm... Me gusta. Ahora vamos a abrir a Dante. ¡Sí! ¡Y no! Dante tiene un traje de pirata con su pañuelo. ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Andante, oscilante, menguante! ¿Quieres remar más rápido? ¿Y no? ¡Sí! ¡Y no! ¡Sí! ¡Quiero remar más rápido! ¡Pero mis bracitos ya se me cansaron! ¡Ay! ¡Siempre me lo dice mi mami! ¡Si quieres algo bien hecho, debes de hacerlo tú mismo! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¿Quién eres tú? ¿Yo? ¡Yo soy Dariel.exe! Dariel.exe! ¡Dariel.exe! ¡Calavera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡No nos hagas perder más nuestro tiempo! ¡Debemos de llegar a la isla calavera a tiempo! Porque si no, Dariel llegará antes que nosotros y no podremos robar su tesoro. ¿Qué quieres? ¿Ustedes saben dónde está la isla Calavera? ¡En ti y no! Sí, porque tenemos un mapa, pero no porque estamos un poco perdidos. Vengo aquí, mis estimados caballeros, para ofrecerles mi ayuda. ¡Ustedes podrían ser mi tripulación! ¡Tu tripulación! ¡Ah! ¡Suficiente tengo con al Dante! ¡No me llaman Dante! ¡Soy Dante! ¡Su ayudante Dante! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Como sea, como sea! ¡No, no te preocupes! ¡Tú no tendrías que hacer nada! ¡Sólo piensa en esto! ¡Te podrías relajar con todas las riquezas que podríamos ganar! ¡Con miles de doblones de oro! ¡Con miles de herramientas de plata! ¡Consideren mi oferta! ¡Suena tentador! ¡Eh! ¡Amobla aquí! Yo digo que si usted acepta su oferta, nos va a quitar la mitad del oro. ¡Vamos a tener menos oro! ¡Sí! ¡Pero ya no tendría que estar lidiando contigo! ¡Sabes qué! ¡Somos de tu tripulación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Ahora llévenos a esa isla calavera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh no, chiquitines! Dante y Blacky ahora son de la tripulación de Dariel.exe y se dirigen directo a la isla calavera. ¿Les parece bien si abrimos la isla calavera? ¡Vale! Abrimos la cajita. Estos cuatro sets, chiquitines, ya los pueden adquirir en línea o en su tienda favorita. ¡Vamos a armar la isla calavera! ¡Ahí está saliendo poco a poco Dariel! Miren, chiquitines. Este Dariel es como un capitán pirata. Y este Dariel es como un Dariel de tripulación. Este Dariel le puede decir, ¡Oye, ve a conseguir oro! Y este Dariel debe de obedecer. ¡Sí, señor! El Dariel de la isla calavera tiene el pie intercambiable. Y el Dariel del cañón de Iquiduki tiene la mano intercambiable. ¡Oh, me gusta! ¡En la isla calavera está la pequeña sirenita! ¡Oh, qué bonita está! Tiene el gorrito de Iquiduki miniatura. ¡La isla calavera tiene muchas pegatinas! ¡Ah, son demasiadas cosas! ¡Son muchísimos accesorios, chiquitines! Vamos a ocupar las ventanas. Y esto va así. Ahora vamos a abrir la bolsa de las bases. ¡La arena! Ponemos esto aquí. La verdad, chiquitines, es que la calidad de esta línea de juguetes es increíble. Tienes que ir ensamblando muchas partes, pegando muchas pegatinas, tiene muchos mecanismos. Y esta línea pertenece a la marca de Famosa. La verdad es que con estos juguetes vas a tener mil horas de diversión. Yo les recomiendo que cuando armen sus sets, se compren una botanita en un fin de semana con sus papis y jueguen todos en familia. Es una recomendación personal, chiquitines. A mí sí que me funciona. Y está padrísimo. Este puente, chiquitines, es un puente trampa. Porque cuando alguien va tranquilamente caminando y presionan este botón de aquí... ¡Ah! ¡Se cae! ¡Y es una trampa mortal! Porque justamente alrededor de esta isla está girando... ¡Tan, tan, 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 tan! ¡El cocodrilo! ¡Ah, no! ¡Ahí viene el cocodrilo! ¡Corre! Y el cocodrilo te puede morder... ¡Arr! Ahora vamos a unir las dos islas. La isla principal contra la isla de escape. Vamos a poner el muelle. Ahora vamos con la decoración. Ponemos unas plantitas por aquí. Ponemos otras plantitas por acá. ¡Ah! Pero estas plantitas ocultan un secreto, chiquitines. Porque adentro de esas plantitas... ¡Tan, tan, 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 tan! Vamos a poner el cofre. Pero... ¡Shh! No le pueden decir a nadie que está aquí escondido. Porque es un secreto. No queremos que Blacky, Dante y Daria el punto X lo encuentren. Ponemos esta antorcha aquí y... ¡Bien! Podemos activar la trampa. Ustedes se preguntarán... ¡Dariel! ¿Y esa trampa qué hace? Solamente deja caer como unas tablas. ¡No, no, no, chiquitines! Debemos de poner un par de piedras aquí arriba. Y cuando alguien se encuentre aquí abajo... Por ejemplo, vamos a armar nuestro sujeto de pruebas. ¡El buen señor esqueleto! Cuando alguien se encuentre aquí abajo y activemos la trampa... ¡Miren lo que ocurre, chiquitines! ¡Pum! ¡Le caen todas las piedras en la cabeza! ¡Oh, no! ¡Mi cabeza! ¡Y también funciona si nuestro enemigo al que le queremos hacer caer las piedras en la cabeza está justamente abajo de la trampa. Miren, ahí hasta derivaron al señor esqueleto. ¡Son super efectivas! Vamos a armar el método de defensa de nuestra isla. Aparte de tener muchas trampas, también tiene un gran cañón. ¡Haré prueba de cañón! ¡Haré prueba de cañón! Cargamos y vamos a dispararle al señor esqueleto. Vamos a ver si le atinamos y... ¡Pum! Los cañones disparan bien. Lo que no está bien es mi puntería. Voy a tener que practicarla, pero la prueba de cañón está pasada. Ahora vamos a ver las demás trampas. También tiene una palmera. Vamos a armarla. ¡Uy! Viene con todo y cocos para hacernos una rica agüita de coco. Y la palmera va aquí atrás. Nos hace sombrita para descansar de un ajetreado día. ¡Ay! ¡Cómo extraño tener mi dulce abrigo de piel! ¡Mis huesitos ya tienen frío! ¡Ay! ¡Viene una de las partes que más me gustan, chiquitines! ¡El calabozo! En el calabozo vamos a poner este montón de arena. ¡Ahí está! Ese montón de arena lo podemos levantar con esta pala. ¡Y ya! Y ahí podemos guardar esta llave. Tapamos bien el hoyo con nuestra pala y ya verán más adelante para qué nos funciona la llave. ¿Y por qué la escondimos ahí? En el calabozo hay una puerta. Porque si no, nuestros prisioneros se escapan. Como que muy segura esta puerta no es, ¿cierto? Ahora sí, mil años. ¡Mil años encerrado en ese calabozo! ¡Ahora soy libre! ¡No sé! ¡No queremos que el señor esqueleto se vuelva a escapar. Entonces vamos a ponerle un candado. ¡Señor esqueleto, usted va para adentro! ¡No! ¡No! Solamente dura un par de segundos afuera. Le cerramos. Ahora cerramos el candado y ya nadie puede escapar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! Mis esfuerzos son inútiles. No funciona si no tengo la llave. ¡Oh! ¡Espera! ¡Cierto! Yo me acuerdo que escondí la llave en esta montaña de arena. Vamos a desenterrarla. ¡Sí! ¡Sí! ¡Libertad! 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 A ver, vamos a abrir el candado. Abrimos el candado. ¿Qué? Ahora debemos de quitar el candado. ¡Ah! ¡Sí! ¡He logrado escapar! Ya vieron por qué el señor esqueleto escondió la llave en el montón de arena para poder escapar de la prisión. El candado, chiquitines, junto con su llave, funcionan a la perfección. Aquí adentro vamos a colocar unas antorchas porque no queremos que nuestro prisionero se quede completamente a oscuras. Nuestra isla ya quedó armada, chiquitines. Solamente faltan los accesorios y las pegatinas. Tiki-duki-duki-oh, qué divertido es. Haciendo mis videos los voy a entretener. Tiki-duki-oh, qué divertido es. Jugando lindos juegos que yo inventé. Para mí, para ti, para ella, para todos mis tiki-duki amiguitos. Bim-bom-bom-bom, magia eres tú, un gran amigo por conocer. Bim-bom-bom-bom, mi amigo eres tú. Yo a ti te quiero y te querré. Uy, son muchas pegatinas, chiquitines. Y tienen muchos bichitos. Por ejemplo, una lagartija, un cangrejo, el tentáculo de un pulpo, otro esqueleto. ¡Oh, me gustan! ¡Oh, me gustan! Ahora que ya pusimos todas nuestras pegatinas, es momento de llenar la isla con barriles, mesas, objetos. Vamos a poner una mesita aquí, adentro, donde vamos a colocar un mensaje en botella, por si necesitamos ayuda. Una bolsa de monedas, el mapa muy importante para poder estudiarlo y saber dónde está el tesoro. Y por aquí vamos a dejar una botella. En este barril vamos a echar unos catalejos y una bala. También un poco de armamento. Y este lo vamos a colocar en la parte de arriba. Este va a ser el barril de los suministros de guerra. En este barril vamos a echar una pata de oro, una pata de hueso y una espada. Este barril lo vamos a dejar aquí. Vamos a aprovechar nuestro cofre secreto para guardar la llave. Porque esa llave dentro de la celda no es una buena idea. Porque la puerta estaría cerrada para siempre. Vamos a poner el cofre secreto. Lo escondemos detrás de las hojas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ya alcanzo a divisar la isla a la distancia! ¡Ay! Este viaje ya se me había hecho eterno. ¡No puede ser! Blackie, Dante y Dariel.exe han llegado a mi isla. ¡A la isla Calavera! ¡Ja, ja, ja! ¡Disparen los cañones! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Dariel! ¡Apunten! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Por poco! Le dio a la pared. ¡Pero estuvo a punto de darme! ¡Estamos bajo ataque! ¡Repito! ¡Estamos bajo ataque! ¡Dariel! ¡Estamos bajo ataque! ¡Sí! ¡Han llegado! Dariel.exe, Dante y Blackie. ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Pueden correr! ¡Pero no esconderse para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver... ¿Aquí? ¿Qué hay? ¡Oigan ustedes! ¡No sean flojos! ¡Bajen y ayúdenme! ¡Tú no me des órdenes! ¡Yo soy el capitán! ¿Qué? ¿Capitán? ¿Tú? ¡No! ¡Yo soy el capitán! ¡No! ¡Yo soy el capitán! ¡Oye, mira! Están distraídos en frente de la trampa de piedras. Vamos a activarla y que les caigan en la cabeza. ¡No! ¡Yo soy el capitán! ¡Y lo que digas estará mal! ¡Porque yo lo digo y yo soy tu capitán! ¡No puede ser! ¡Mi cabecita! ¡Mi pierna, mi pierna! Bueno, ¡la pierna buena! ¡La pierna buena! ¡No puede ser! ¡No quiero tener dos patas de hueso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Un cocodrilo? ¡Ay, mamita chula! ¡Se fue con su mamita! ¡Oh, es solamente un lindo cocodrilo! ¡Oh, oh! ¡Creo que no era tan lindo cocodrilo! ¡Oh, no! ¡El cocodrilo se está comiendo uno de los remos! ¡Huye, rápido, huye! Si no quieres que te pase lo mismo que a tu compañero, tendrás que obedecerme. ¡Sí y no! Sí, voy a obedecerte, porque no quiero que me pases lo de Blackie, pero él no es mi compañero. Él era mi amo, amo Blackie. ¡Ah, sí, 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 como sea! ¡Ah, no me interesa! Vamos a ver, ¿dónde está el tesoro? ¡Oh, oh, oh! Solamente conseguimos alejar a Blackie, pero sigue en Dante y dale el punto ese. ¡Ah! ¡El puente! Ya sé, ya sé. Voy a lanzarle este hueso. ¡Ay! ¿Qué me pegó en la cabeza? ¡Oye, tú! ¿Eh? ¿Yo? ¡Sí, ven! ¡Aquí está el tesoro! ¡Oh, el tesoro, el tesoro! ¡Oh, sí! ¿Dónde? ¿Dónde está el tesoro? Oye, ¿no es un poco sospechoso que me digas exactamente dónde está el tesoro? Pues, digamos que sí. ¡Ah! 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 ¡Ah, no, no, no! ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! Ahora solamente queda... ¡Dale el punto exe! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Ay! ¡Me volteo por un segundo! ¡Y estos se van! ¡Ay! ¡Miedosos! ¡Chiquitines! Si quieren ver cómo acaba esta épica historia y quieren ver el épico enfrentamiento entre Dariel y Dariel.exe, la batalla definitiva, dejen su like en este video, ¿vale? Y lleguemos a 70.000 likes en este video para ver el final de esta historia. ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado este épico Dariel Capitán, en la Isla Calavera, darle un super ultra mega poderoso. ¡Oh! El cañón pirata está super pro, ¿eh? ¡Fua! ¡Y suscribirse al canal de Diki, Duki, Chiquitines! ¡Tenemos una nueva línea de juguetes! ¡Puedan conseguir esta nueva línea de juguetes de Pini, Pond Action y Diki, Duki, Daniels en línea o en su tienda favorita! ¡Adiós, adiós, adiós! ¿Y esta cárcel? ¡Está cerrada con candado! Debería encontrar la llave para poder entrar y quizás adentro haya alguna pista. ¡Sí, una pista! ¡Ja, ja, 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 ja!